Sobre esa superficie donde se encuentran los lugares de mayor temperatura No, 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 esto es una locura boludo, esto es una locura Imagino que muchas veces has necesitado narrar algunos de tus videos O convertir textos en audio Un ejemplo de esto son las voces de TikTok Nosotros escribimos un texto y le pedimos que lo convierta en una voz Hola, ¿cómo estás? Si bien en TikTok no tenemos tantas opciones En CapCat, que es el editor de TikTok, tenemos más variedad Pero no terminan de ser del todo convincentes Hoy les voy a mostrar uno de los textos a voz que me voló la cabeza Esto es una locura Muy buena gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Augusto Caldini Me dedico a editar videos para creadores y creadoras de contenido Y hoy vamos a utilizar inteligencia artificial para editar nuestros videos Más precisamente la función de texto a voz Con una aplicación que la verdad nadie se la esperaba Se trata de ClipChamp Yo no sé cómo la descubrí hace un tiempito ya Se la recomendé a mi equipo de trabajo para que la investigara, para que viera Porque tiene muchas animaciones, tiene muchas transiciones, cosas que están presetadas Pero hasta ahí no más Después descubrí que CapCat era muy superior a ClipChamp Y ya medio que no le di mucha importancia Y aunque no lo crean, podemos decir que esta es la versión actualizada del Movie Maker Los que son muy jóvenes por ahí no sepan Pero Movie Maker es el antiguo editor que venía instalado con Windows Y al día de hoy el editor oficial de Microsoft ahora es ClipChamp Que se descarga directamente desde el Microsoft Store O bien podemos usar una versión online que creería que tiene exactamente las mismas funciones Y entre muchas otras cosas que tiene de animaciones presetadas, de canciones Que ojo que las canciones que tienen todas copyright Están buenísimas las canciones Pero si las suben a YouTube tengan cuidado Ya lo chequeé Absolutamente todas las canciones tienen copyright Y entre muchas otras cosas que tiene Se encuentra esta función muy interesante Que es convertir de texto a voz Uno le tipea un guión o una frase o lo que quiera Y tenemos para elegir un montón de voces diferentes en distintos idiomas E incluso distintas tonalidades Y se puede ir previsualizando en tiempo real antes de generarla Me pareció una herramienta muy interesante para traer al canal Y hacer un video detallado sobre esto Así que vamos a hacer una prueba con uno de mis shorts Vamos a crearle una voz generada con ClipChamp Vamos a ver como nos va Empecemos Acá tenemos uno de mis últimos shorts Que es el que muestro como modifico mi MacBook Air Que en realidad es un short que hice a partir de un video de YouTube Creé un guión, grabé una voz en off Y le puse las imágenes en base a la voz en off Modifiqué mi MacBook Air para que rinda un 10% más en edición de video Nada de otro mundo Lo que hice ahora fue generar una transcripción con Premiere Pro Para pasar a texto todo el video Así que voy a copiar este texto Vamos a abrir ClipChamp Y ponemos crear nuevo video Y ya que estamos importé el video Para que más o menos podamos previsualizarlo como queda Lo que voy a hacer es silenciar el audio Para que no moleste Como ven el programa luce bastante bien Y bastante similar a CapCut Fíjense tiene una banda de canciones Que dice de uso gratuito Pero no libre de copyright Así que ojo con eso Hay un montón de efectos de sonido Que supongo que sí se pueden usar Y después tiene plantillas animadas Que lo sectoriza por redes sociales Por ejemplo para YouTube Tenemos algunas transiciones Algunas intros Algunas placas finales Botones para suscribirse también Aquí hay una placa final por ejemplo Que nada está copado como para investigar y ver qué onda Está integrado también con videos de stock Que algunos son gratuitos Y otros son pagos Pero también tenemos paneles animados De suscribirse Darle like Algunos textos también Que no están nada mal Transiciones Pero si vamos a donde dice Grabar y crear Acá vamos a ver este botón Que se llama texto a voz Nos abre este cuadrito Donde podemos seleccionar El idioma que queremos que sea esa voz Yo le voy a poner español argentina Si queremos que sea la voz de Elena O de Tomás Yo le voy a elegir de Tomás Se le puede cambiar el tono de voz Que lo voy a dejar en predeterminado Después vamos a ver cómo modifica eso Y la velocidad Con la que querramos que lea el texto Le voy a poner un poquito más rápido Porque al ser un short Es un minuto Entonces tiene que estar más acotada la información Pego el texto Que habíamos sacado de Premiere Y van a ver la magia Acá podemos previsualizar en tiempo real Modifique mi Macbooker Para que rinda un 10% más en edición de video Bueno acá El acento argentino medio que le falta Pero se lo podemos dar cambiándole Acentos de puntuación en las palabras En vez de video en Argentina se dice video Entonces le pongo el acento en la E A ver cómo se escucha En edición de video Ahí va Y a mí esto me huela la cabeza La voz en Argentina la estuve probando un rato largo Y no me convence tanto Observen la variedad y la cantidad de idiomas que tiene Que en realidad más que idiomas son acentos Porque el idioma español es el mismo para todos Nomás lo único que cambia es el acento Me gustó mucho el acento de Bolivia Lo vi bastante natural E incluso podemos adaptarlo al acento de puntuación argentino Por así decirlo Como por ejemplo que diga video Modifique mi Macbooker Para que rinda un 10% más en edición de video No tiene sistema de ventilación Por lo tanto Al levantar temperatura baja el rendimiento del procesador Es muy clave amigo Cómo se escucha la respiración Yo creo que la respiración Es algo que le da mucha naturalidad Si lo escuchamos con auriculares Medio que te das cuenta Que es una inteligencia artificial O que es una voz rara Pero viéndolo en un celular Me parece que es totalmente imperceptible Vamos a probar las de México A ver A ver la predeterminada que nos tira Que es Beatriz A ver Vamos a ver Modifique mi Macbooker Para que rinda un 10% más en edición de video No tiene sistema de ventilación Por lo tanto Al levantar temperatura baja el rendimiento del procesador Pero agregándole unos pads térmicos Además de perder la garantía Se va a disipar mejor el calor A veces tira unos cortes ahí medio robóticos Pero no Es una locura No amigo La voz de Elena Que es el español argentino No tiene ningún sentido Escuchen Al levantar temperatura baja el rendimiento del procesador Pero agregándole unos pads térmicos Además de perder la garantía Se va a disipar mejor el calor Y va a rendir más La desarmé con mucho cuidado Y le puse un pad de 1.5 milímetros Y otro de 3 milímetros Parece una persona amigo Parece una persona Esto no lo puedo creer Cuando lo probé para el video Me pareció como que estaba Uh esto es Gold Para mostrarlo Pero esta voz Particularmente no la había escuchado Y me parece una de las que está mejor lograda Lo voy a dar en Guardar Multimedia Así de una Y una vez que lo guardamos Nos crea este archivo Que nosotros tendríamos que arrastrar al video Lo que no me apetece tanto Es que le deja mucho silencio entre medio Eso es algo que no me gusta Pero bueno Entiendo que eso se lo puede dar Si le aumentas la velocidad Te lo hace menos Menos espaciado Ahora Para exportar esto Y llevarlo a Premiere La manera que se me ocurre Primero Exportar esto como un video Y fue Le sacamos el video Y listo Eso nos generaría un archivo De más tamaño Pero bueno Tenemos un pedazo de voz Hecho con la inteligencia artificial O sea Que más podemos pedir Voy a borrarle el video Y vamos a darle en Exportar En calidad alta Para los que me ven seguido Ya habrán notado Un cambio en el setup Que es el soporte del micrófono Por fin Tengo un soporte del micrófono Antes estaba usando esta ranciedad Que era un soporte así Que se veía en todos los videos Y ya quedaba medio feo Entonces Esto es un progreso Loco Suscríbanse Si quieren que este canal Siga progresando Porque estoy metiéndole contenido seguido Y porque quiero comprarme Los soportes para los monitores No es necesario Que se suscriban para eso Pero nada Si quieren bancar Ya saben Los dejo seguir con el video Ya se exportó Se guardó en descarga Se guardó donde quiso Vamos a tirarlo acá Directamente como un medio Video sin título Y a ver Cómo quedó Le borramos el video Ahora lo que tengo que hacer Es como si fuese Una voz en off Normal Común y corriente Que hubiese grabado yo Incluso esta voz en off No se equivoca Lo único que tengo que hacer Es recortarle los silencios Y a ver Ya lo edite Ya lo puse Arriba del video Vamos a ver Cómo queda Pero antes que nada Voy a agregarle una música Para acercarnos a un resultado final A ver Le tiro una música En No sé Menos 25 decibeles Modifiqué mi Macbooker Para que rinda un 10% Más en edición de video No tiene sistema de ventilación Por lo tanto Al levantar temperatura Baja al rendimiento Del procesador Pero agregándole Unos pack térmicos Además de perder la garantía Se va a disipar mejor El calor Y va a rendir más No, no, no Esto es una locura Boludo Esto es una locura Para que entiendan un poco Esto es el comienzo De la inteligencia artificial Estamos recién En la etapa inicial Esto recién empieza Gente Esto es Esto es tremendo Yo no había escuchado Ningún texto a voz Al alcance De nuestras manos Que tenga esta calidad Y esta precisión Y que encima Haya tanta variedad Es hermoso Esto es hermoso Esto es el futuro Esto es el presente Sin ninguna duda Nada A disfrutarlo A probarlo Depende de nosotros Incursionar en esto Para que mejore Y para que Nos pueda servir Como herramientas En futuros trabajos Sin duda Gente Que estamos en una revolución De las inteligencias artificiales Con los años Es evidente Que va a ir perfeccionando Porque está sucediendo Y yo creo que vamos a entender Un poquito mejor Que uso darle Para que nos sirvan Como herramientas De optimización Yo no creo en eso De que los editores Los diseñadores Los locutores En este caso Se van a quedar sin trabajo No es así No flasheen esa Se van a quedar sin trabajo Si no prestan atención A todas estas cosas Que están viniendo Que son herramientas Es como decir Que cuando salió la computadora Uno no se adaptó a eso Y se quedó con el papel Y el lápiz Es un poco eso Es una herramienta Y si la competencia Lo está usando Y está logrando La misma calidad de trabajo Que vos Pero con mucho menos tiempo Y con mucho menos recursos Por usar inteligencias artificiales Es algo que tenemos que Prestar atención Y ver como resolverlo Yo por ejemplo Hoy en día Utilizo ChatGPT3 En muchísimas tareas diarias Desde redacciones Guiones Lo pruebo también A veces con toma de decisiones Déjenme en los comentarios Que inteligencia artificial Les gustaría que pruebe Si les interesa Este tipo de videos Suscríbanse Posta que me ayudarían un montón Los dejo con este video Sobre cómo hacer Subtítulos automáticos Y completamente animados En Premiere Pro Nos vemos La próxima